Te vives amargándome la vida La forma en que me tratas no es correcta Por una simple duda que te cargas Te llenas de rencor y me desprecias Me hieres y se agranda más mi herida Me corres y hasta me cierras la puerta Si no hay confianza más en nuestras vidas No sigas acabando mi nobleza Tu absurda desconfianza ha secado aquel hermoso manantial Me aburren los detalles que de ti me enamoraran Tu falta de confianza debajo del pedestal Igual que tú me mides yo te mido Con la misma vara No me castigues No me castigues Me hieres y se agranda más mi herida Me corres y hasta me cierras la puerta Si no hay confianza más en nuestras vidas No sigas acabando mi nobleza Tu absurda desconfianza Y se agranda más en nuestras vidas Y se agranda más mi hermoso manantial Me aburren los detalles que de ti me enamoraran Tu falta de confianza Tu falta de confianza debajo del pedestal Igual que tú me mides yo te mido Con la misma vara Con la misma vara